Música Cada vez más la generación de empresarios y de emprendedores e innovadores que vienen de Latinoamérica sabe que puede cambiar el mundo. Los políticos y también la gente en general pueden transformarse en su propio medio. Cuando hay buenos emprendedores el dinero está, no les va a ser complicado, especialmente en estos momentos. Estamos viviendo un mundo de la coherencia que es esencial porque ya no podemos engañar a nadie. Los ciudadanos se comienzan a dar cuenta que a través de los canales digitales pueden de alguna manera manifestarse. Internet, ahí está toda la oportunidad, porque ahora todavía es muy temprano, la industria hasta ahora está empezando y la cantidad de personas que ahorita no tienen Internet y se van a conectar a Internet y van a tener dispositivos móviles para conectarse. Habrá una cantidad de oportunidades para todo el mundo. Yo creo que la principal traba para que veamos un Facebook o un Google salir de América Latina o de cualquier otro país emergente es una censura autoimpuesta. En América Latina, en el cono sur, que es más cercano para mí, Chile, Argentina, Brasil, el nivel de talento que somos capaces de encontrar es de clase mundial. O sea, en verdad no hay nada que envidiarle a la gente que sabe de Stanford. Muy bien en Latinoamérica podríamos crear un Facebook o podríamos crear el siguiente Twitter. ¿Cómo decir por el estilo de otra manera? Que salgan de Latinoamérica y sea el resto del mundo en que la persona está consumiendo. Yo creo que por lo menos Internet, para mí y para los que estamos trabajando en esto y lo que nos gusta, es como una oportunidad increíble de no solo hacer lo que nos gusta, sino que además de generar proyectos que tienen alcance mundial. Entonces, esa es una ventaja que hoy tienen esas generaciones, que ya la parte digital la entienden, porque la han vivido, porque nacieron con ello. Porque es un momento de la historia bastante particular en relación a cómo Internet está cambiando el orden de todos los aspectos de la sociedad y de la economía. Y es injusto con este momento no animarse a pensar ideas de un orden mucho más audaz o mucho más ambicioso que lo normal, justamente porque la vara para innovar bajó muchísimo. Este es el mejor momento para poder, para ser emprendedor, me parece mentira. Mucho mejor incluso que el año 2000. Lo que hace falta para que se pueda emprender ya está disponible en todo América Latina. Pero yo sí creo que hay un grupo de personas, un grupo muy amplio de personas que podemos usar los medios digitales para informar sin necesidad de haber estudiado comunicación, no haber estudiado periodismo. En México nos estamos cohesionando. Un buen ejemplo es, por ejemplo, Guayra. Lo maravilloso de este momento es que la información está al alcance de todos. El ambiente de Internet está en todos lados. O sea, Internet ha cambiado un montón de relaciones. Te puedo decir que hoy en la industria del periodismo, hay muchísimas mujeres, incluso me atrevería a decir que son más que hombres. Ahora los periodistas, los jóvenes, los estudiantes tenemos más acceso a la información que lo que un premio Nobel tenía hace 20 años. Tengo gente apasionada por Internet, gente que sienta que esto funciona y que se puede hacer con mucho esfuerzo. Yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse y para cambiarlo todo. Y lo más importante es creer en ti y creer en que el que persevera alcanza y que siempre se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!